Hola, ¿qué tal? Estamos aquí desde Smart City Expo Latam 2019 aquí en Puebla y nos acompaña Soledad Aguilera, quien es directora ejecutiva del Centro para la Evaluación de Políticas Basadas en Evidencia de la Universidad Torcuato y Tela en Argentina y la invitamos porque tiene un tema muy interesante acerca de la inteligencia artificial. Platicábamos hace un momento que estábamos viniendo hacia acá, la cuestión de la inteligencia artificial hablamos mucho, es un tema que, por ejemplo, hicimos una revista hace unos meses, se agotó, es un tema que realmente despierta interés, pero más allá del interés, lo que queremos o que platicabas en la ponencia que tuve la oportunidad de moderar hace un momento, era la cuestión esta de los problemas, los riesgos que trae, etc. Entonces, ¿quieres comentarnos un poco acerca de la visión que han visto, bueno, que tienen desde este Centro de Investigación de la Universidad? Sí, por supuesto, muchas gracias por el reportaje, Carlos, y la verdad es un placer para mí contarles que desde el Centro de Evaluación de Políticas Basadas hacen la evidencia en Argentina, estamos interesados en entender el progreso tecnológico y su impacto en el desarrollo. Y dentro de esa línea de investigación, bueno, me invitaron aquí a la Smart City Expo en Puebla para compartir algunas reflexiones sobre los riesgos que representa la inteligencia artificial y sus implicancias para las políticas públicas. Entonces, recién brevemente en la exponencia yo contaba que tenemos al menos tres tipos de riesgos o los podríamos estructurar de esa manera. Por un lado, los riesgos que tienen que ver con el uso, es decir, las intenciones o los principios éticos que están detrás de estos sistemas que en definitiva se programan a partir de criterios de los seres humanos. Sí, al final hay una persona que es responsable última del comportamiento de la inteligencia artificial porque hasta que no suceda la inteligencia artificial no se autoprograma. Exacto. Entonces, luego tenemos un segundo conjunto de riesgos que tiene que ver con los riesgos asociados a las fallas en los sistemas que puede suceder, la tecnología falla. Claro, y lo vimos, lo vimos. Y lo vimos. Y hay ejemplos recientes como los accidentes fatales que hubo con el auto de Google y otros casos, el apagón en Argentina o los ciberataques, digamos, hay distintas fallas de los sistemas basados en la inteligencia artificial que generan también riesgos para el desarrollo. Y por último están los riesgos más bien sistémicos, que tienen que ver con los riesgos asociados a las condiciones y a los incentivos que se generan a partir de la integración de estos sistemas. Y entonces eso hace que las percepciones de actores políticos, privados y sociales, respecto de cómo va a funcionar la inteligencia artificial y cuáles son las capacidades que hay que desarrollar, modifiquen su toma de decisiones. Entonces hay países como Estados Unidos o China que a modo de estrategia preventiva empiezan a integrar la inteligencia artificial como para estar preparados en caso de recibir una penetración en sus sistemas de seguridad. Entonces la mutua desconfianza en este sentido puede generar políticas públicas, digamos, defensivas que no necesariamente contribuyan a la estabilidad del sistema internacional. Claro. Y hablando ya como internacionalista. Porque aparte, bueno, hay una cuestión en ese desarrollo, por ejemplo, de una carrera incluso de desarrollo de inteligencia artificial, donde quizás viendo lo que en este sentido, el país que más avance va a tener a lo mejor más oportunidades económicas o va a tener nuevas posibilidades de... Ventaja competitiva. Claro. Entonces estamos viendo, en el caso particular de China y Estados Unidos, yo creo que una competencia, pero bueno, no se puede quedar fuera, por ejemplo, toda la parte francesa que también tiene un fuerte desarrollo u otras economías que están haciendo lo mismo y que al final, como dices, nos están llevando a un panorama donde algo que pensábamos como completamente benéfico puede transformarse en desarrollos defensivos, desarrollos, digamos, ya de confrontación incluso, ¿no? Entre las diversas economías que están en esto. Por eso, otra de las ideas que compartía durante la presentación tenía que ver con repensar los sistemas de gobernanza de la inteligencia artificial. Más que repensarlos, empezar a pensarlos. Exactamente. Porque estamos viendo que estas tecnologías se desarrollan y se implementan en diversos sectores, sobre todo en el sector privado y en el sector público y en los gobiernos. Y es muy importante entender cómo se van a implementar estas tecnologías, cuáles son los criterios, cuáles van a ser los estándares para el desarrollo de estas tecnologías, qué va a ser aceptable, qué va a ser inaceptable y cuáles son esos parámetros. Entonces, esa es una discusión que es necesariamente global. Ningún país puede resolver esto solo, ninguna ciudad puede resolver esto solo. Son foros internacionales los que tienen que generar esas discusiones para permitirnos a todos como seres humanos acordar cómo va a funcionar la integración de estas nuevas tecnologías en nuestras vidas. Además, algo que planteaba en una conversación de los días pasados es que tenemos incluso el factor de que la inteligencia artificial no se compra. Generalmente es un servicio que adquieres de alguien más. O sea, el motor de inteligencia, por ejemplo, Watson, no lo compras, no puedes comprar Watson. Compras el servicio de, digamos, de analítica o de, en el caso, por ejemplo, diagnóstico clínico, etcétera. Tú lo rentas, por decir algo, ¿no? El caso, por ejemplo, de los autos que se conducen solos, tú no estás comprando un motor realmente de inteligencia artificial, sino que ya está embebido en el vehículo. Entonces, son cajas negras que si no tienes o no hay una regulación internacional clara que nos diga cómo se hizo ese sistema, la verdad es que estás actuando a ciegas con los sesgos que decíamos hace un momento que ojalá no nos suceda o busquemos que no nos suceda que perpetuemos las malas prácticas sociales que tenemos hoy en día en los sistemas de inteligencia, ¿no? Bueno, de hecho, con los vehículos de conducción automatizado ocurre algo muy interesante que es, digamos, si el vehículo hace una lectura equivocada de su entorno y toma una decisión de continuar cuando no debe o de frenar donde no puede o cualquier decisión que no corresponda en un momento, digamos, ¿de quién va a ser la responsabilidad? Claro. ¿No? Vamos a tener que empezar a pensar cómo distribuimos la responsabilidad en las calles nuevamente, porque la responsabilidad es del que generó el que fabricó el vehículo, del dueño del sistema operativo, de, digamos, ¿de qué...? Sí, del programador que le puso el algoritmo específico. Del programador específico, ¿en quién va a recibir la responsabilidad frente a un nuevo accidente de tránsito? Exactamente, y volviendo al tema de la ética, o sea, si dijéramos, bueno, es que la responsabilidad última es del programador, pero entonces es el programador responsable por los millones de implementaciones de esa inteligencia que está ahí, ¿no? Todas estas preguntas son súper interesantes para pensar en cómo se desarrollan estas tecnologías. Justo antes de la presentación decían, uy, no, vas a plantear que no hay que desarrollar estas tecnologías. No, no, no ese es el punto, sino es, vamos a aprovechar las ventajas que nos traen estas tecnologías, lo importante es entender cuáles son los riesgos que acarrean y cómo coordinamos y trabajamos en conjunto para potenciar los beneficios que tienen y salvaguardar esos riesgos. Además, ya lo dice Kurzweil, ¿no? Si la inteligencia artificial va a ocurrir, aunque nos pongamos a hacer leyes de que no pase, va a suceder. Entonces, bueno, pues ya ven, todas esas preguntas están increíbles para dar, para muchos temas, para muchos números, para muchas entrevistas. Muchas gracias, Soledad, por acompañarnos y darnos un poco de ese tiempo. Y, pues, no olviden seguir, le estamos poniendo ahí las redes sociales, todo eso, si tienen preguntas, si tienen comentarios específicos, pues, bueno, pues se pueden dirigir directamente con la universidad para que hay un centro especializado que ya está haciendo esto y que, pues, esperemos que cada día haya más gente que se esté preocupando y que se esté ocupando de la temática. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!